Hola, buenas noches. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, vamos a esperar unos dos minutitos. Bien, vamos a esperar. Bien, vamos a esperar. en la plataforma. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. 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 bien vamos a empezar ya le pasé el archivo ok 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 que vamos a ver ahora nuestra sesión número 12 nuestra agenda saludo bienvenida presentación toma de asistencia desarrollo de la sesión y el cierre que vamos a ver ahora solver y cuál es el objetivo que al finalizar la sesión los participantes o sea ustedes sean capaces de conocer los alcances que se tienen al trabajar con la herramienta solver en la solución de escenario dentro de un libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente pasamos solver complemento hola buenas noches qué le pasó es que no voy a entrar me voy a borrar a quien va a borrar no el link se me había borrado para entrar ah 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 ok pues va perdido sigamos ya lo encontró ya lo encontró bueno ya perdón solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas variables de decisión y éstas se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y de restricción también solver perdón solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que éstas cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo para activar solver primero debemos ir a la ficha archivo luego opciones y por último le vamos a dar en complemento en el cuadro de diálogo damos clic en complemento de excel y luego clic en ir y después activamos la casilla de verificación complemento solver y damos a aceptar ahora bien para aplicar las restricciones debemos utilizar el cuadro de solver y completar la información solicitada entre ellos el paso es el siguiente abrir el cuadro de diálogo y le vamos a dar clic en agregar para ingresar las restricciones damos clic en la relación menor o igual igual mayor o igual entero binario o diferente o diferente que desea establecer entre la celda a la cual se hace referencia y su restricción este int que usted ve acá es de entero el bin el bin el de binario y div es diferente esto es o mejor dicho lo vamos a utilizar en el cuadro de restricciones que lo vamos a conocer más adelante luego abramos el archivo voy a pasar a asistencia vamos a ver Adelaida Noemí Alvarado presente listo Alejandra José Martínez Morán presente muy bien Ana Maritza Díaz Claros listo Brenda Yamilet Rivas de Bonilla presente muy bien Carlos Edilme Romero Batre no verdad Cristian Alfredo Canizales Ramos presente muy bien Eduardo José Peña Hernández presente ok Elvin Samael Cruz Nieto elvin Samael Cruz Nieto no Gerson Eli Sánchez García presente gracias Isaac Adalberto Arias Martínez presente presente muy bien Jacqueline Verónica Rubio Estrada no Luis Salvador Batarse Soto presente 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 listo María del Carmen Villalta Romero presente listo Mauricio Isaias Hernández Martínez Martínez presente muy bien Melvin Javier Peña 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 Noe Rodolfo Argueta Mena presente listo Sandra Ianet Orellana Pineda presente muy bien muy bien Vladimir Arturo Nieto Zacapa presente listo Walter Alberto López Vigil presente ok Jan Silicet Ayala Melgar presente listo Jennifer Patricia Presa Pineda presente presente listo alguien habló no ya todos tenemos asistencia o alguien no escuchó su nombre el mío quien habla Jacqueline Jacqueline Rubio Jacqueline 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 Verónica Rubio Estrada ahorita le pongo su asistencia ok alguien más no ok pues no no hay nadie más vamos a abrir el archivo acá bien lo primero es lo primero estamos viendo en la parte teórica que tenemos la opción solver pero bueno buenas noches hola buenas noches hola buenas noches perdón presente quien habla Melvin Peña Melvin Melvin ok ahorita más crédito de todos oigan ya me extrañaba pa qué barbaridad ahí pues sigamos entonces Entonces, decíamos que Solver es un complemento de Excel y no está a la vista. Hay que agregar ese complemento, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a darle clic a la ficha archivo. ¿Sí? Y luego, vamos a ir a opciones. En opciones, ya nos cargó este cuadro. Entonces, ahora le damos en complementos. Y vamos acá donde dice administrar complementos de Excel. Administrar complementos de Excel. Ahí aparecen varias opciones, pero el que vamos a ocupar es el que dice complementos de Excel. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Bien. Le vamos a dar clic en el botón ir. Andá, abrígate. Bien. Aquí vamos a marcar la opción Solver. Voy. ¿Ya? Gracias. Sí. Ok. Cuando ya lo tenga. Y hay herramientas para análisis también. Ah, se la puede poner. No hay problema. Aunque ahorita solo vamos a ocupar Solver. Pero veo que ahí la tiene marcada. Ah, sí, en el mío estaba marcado. Pero como les digo, si quiere, pónganse. No hay problema. Opcional. Tal vez en la mañanita. Tal vez. Bueno, márcalo todo. No hay ningún problema. Y le damos clic en aceptar. Luego, se va a la ficha datos. Y debe estar acá. Solver. ¿Ya lo vio? Ahí. Vale. Perfecto. Ahí téngalo. Ya lo vamos a ocupar. ¿Todos los demás lo tenemos ahí? Sí. Bien. ¿Alguien todavía no? Se hable ahora o que calle para siempre. Exacto. Cuando ubicarse en cualquier celda aparece siempre. Sí. Ese ahí va. Ahí va a estar. Hasta que nosotros digamos con qué celda queremos trabajar. Por ejemplo, el ejercicio que vamos a ver ahorita es una pizzería donde ofrecemos tres tipos de pizza. Peperoni. Peperoni. Vegetarianas y supremas. ¿Ok? Y las de peperoni valen 30. Las vegetarianas 35. Y las supremas 45. También cara. Ahorita no sabemos. Así es la historia aquí. Vaya. A ver. No voy a decir nombre porque no voy a hacer publicidad. A ver que así le va a salir. No sabemos realmente cuál es el potencial de ingresos del establecimiento y tampoco el énfasis que se debería dar a cada tipo de pizza para maximizar las ventas. Pero tenemos unas condiciones que debemos cumplir para saber cuántas de peperoni, cuántas vegetarianas y cuántas supremas. Entonces, el ejercicio indica que tenemos diariamente 150 pizzas. Ese es nuestro límite. No podemos hacer más. No podemos hacer menos. De esas 150, no podemos hacer más de 90 tradicionales. ¿Ok? Las tradicionales vienen siendo las de peperoni y vegetarianas. ¿Ok? En... De las vegetarianas no podemos tener o vender más de 25. Ese es nuestro máximo. Y que solo podemos producir 60 supremas como máximo. ¿Ok? Para yo poder completar acá estos datos, necesito yo crear... Esto viene siendo como unos escenarios. ¿Ok? Veamos que en los datos representamos la regla de los negocios de establecimiento. Acá en los subtotales tenemos una operación que es el precio por la venta de la pizza, ¿verdad? Y acá donde dice ventas totales, eso al final me va a dar un resultado. Y va a depender de lo que yo haga con las... Con cuantas peperoni, cuantas vegetarianas y cuantas supremas. Para poder trabajar con Solver, debemos tener una fórmula en la celda. Entonces nos vamos a ubicar en la E1. Cuando hagamos los cálculos, acá nos va a dar un total de 5,525. Pero vamos a ver cómo llegamos a ese. Primero, nos ubicamos acá. Vamos a Solver. Y tiene que cargarle este cuadro. Ya lo tenemos ahí. Sí. Creo que... Ya tiene todo esto acá. Se lo vamos a quitar porque no debería estar. Dele eliminar, 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 eliminar. Vamos a eliminar. ¿Todas? Sí. ¿Todas? ¿Por qué las había eliminado todas? Démosle restablecer todo mejor. Acá. Reestablecer todo. Este botoncito. Este botoncito. ¿Ya está? Ok. Ya lo tenemos vacío. Ya. Vamos acá. Nuestro objetivo será la celda E1. que es donde queremos el resultado total. Ok. Ahora, donde dice para, max, min, valor de. En este caso, no le vamos a poner uno en específico. En otro ejercicio, se lo vamos a poner específico. Pero acá se lo dejamos en max. ¿Listo? Sí. Ahora, tengo que decirle yo en cuáles celdas quiero se realicen los cambios. Por ejemplo, ¿cuántas pizzas de pepperoni en la B2? ¿Cuántas de vegetariana en la B6? ¿Y cuántas supremas en la B10? Para marcar esas tres celdas, usted le da clic a la primera. Mantiene presionada la tecla control. Marca la segunda. Sigue presionando la tecla control. Y marca la tercera. No. ¿Listo? No. 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 Viene la siguiente parte. Las restricciones. ¿Cuáles fueron las restricciones que dijimos? El máximo de pizzas total. El máximo de tradicionales, de vegetarianas y de supremas. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber cuál es el total de pizzas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle clic acá en el botón que dice agregar. Ya le dimos clic ahí. Le carga este cuadro. Muy bien. Primero, necesitamos acá que la B10, perdón, la E10E aquí, donde dice referencia de celda, vamos a marcar E10. Necesitamos este, el total de pizza. Necesitamos que sea menor o igual a nuestro máximo total de pizzas. O sea, podríamos escribirle ahí el 150, pero recuerde que si después cambiamos nuestra referencia, es más fácil hacerlo de esta forma. Gracias. 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 Ya está. Ya tenemos nuestra primera restricción. Muy bien. Damos a agregar. ¿Por qué? Porque tenemos que agregar la siguiente. Que las pizzas tradicionales sean menores o iguales a la celda E5. ¿Lo tenemos? Sí. Muy bien. Damos a agregar. Luego necesitamos que la B10, donde están las supremas, sean menores o iguales a la E7, que es el número 60. Bien. Damos a agregar. Y ponemos nuestra última restricción. Que las pizzas vegetarianas sean menores o iguales a la E6. Ahora sí, como es la última restricción, le vamos a dar clic en aceptar. Tiene que cargarle de esa forma. Reviser. Compare. Dale un poquito de zoom, pero no veo. Espérame. Por favor. Voy, voy, voy. Estoy ciega. Ah. Espérame, espérame, espérame. Gracias. Aquí es la E1, ¿verdad? Ay, espérame que está lenta mi máquina. Bueno, así es como debe estar. Sí, así está. Revisemos los demás. Sí. Yo me quedé porque se me dejó la señal, pero voy a ver el video después. Amarremos la señal que nos la vaya. Está dura, no se quiere dejar. Fale un lastro, ya va a ver, ya va a ir. Pegada la voy a hacer. O sea que esta última parte no la hizo. No. Va, tiene que darle clic aquí en agregar. Y me quedé a la mitad de la primera parte y ahí me salí y ya no me podía conectar. Y hoy cuando entré ya no la quise interrumpir porque ya era mucho. Bueno. Entonces, el siguiente ejercicio lo hacemos. Sí. Sí. Ok. Gracias. Luego. Cuando ya designamos nuestro objetivo. y ya tenemos los cambios, o sea, las variables y las restricciones. Entonces, vamos a venir y le vamos a dar clic donde dice resolver. Ahí están los resultados. Le carga esta ventana. Pero observe, de pepperoni son 65, de la vegetariana 25 y de la suprema son las 60. Sí, le dio esos resultados. Sí. Sí, eso ya. Sí. Muy bien. Los demás. Sí. Sí. Perfecto. Acá damos a aceptar y listo. Ya tenemos nuestra resolución. Ahora veamos el ejemplo 2. Ábradlo, por fa. Ábradlo, por fa. Bien. Vea, por favor, ahí, cuáles son las restricciones que tenemos. Hay unos que sí tienen restricciones, otros que no. Solo los que tienen restricciones son las que vamos a poner y el resto vamos a ver cómo trabaja. Ahora, creo yo que también va a estar llena la casilla, ya la vamos a desocupar. Revisemos. Bien. Aquí, aquí, ¿a dónde va a ser el cambio? Dice el ejercicio. Se tiene un presupuesto de 120 para comprar artículos de oficina. Se debe usar la totalidad del presupuesto siempre y cuando se cumplan las restricciones mencionadas. Entonces, vamos a ubicarnos ahí en la D20 y vamos a solver. Debemos restablecer todo. Sé que se lo había quitado, pero ni modo. Dele restablecer todo. ¿Ya está? Sí. Perfecto. Aquí, vamos nosotros a establecer el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de 20, ¿sí? Pero acá, el primer objetivo dice que el presupuesto es de 120. O sea que aquí le ponemos valor de 120. Porque ese es mi límite. No puedo tener más de ese valor. ¿Ok? ¿Ya está? ¿Ya? 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 Muy bien. Ahora, ¿cuáles son mis celdas cambiantes? Van a ser de la C12 a la C19. Aquí, las cantidades que yo ahorita no tengo anotadas. ¿Ya? 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 Celdas de variables ahí, ¿qué era de la C12 a la C19? C12 a la C19. ¿Las celdas que están en amarillo? Sí. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a agregar nuestras restricciones. Agregar. Puedo agregar las restricciones a una sola celda o a un rango de celdas. Una de las restricciones dice que los portaminas deben ser igual a 6. ¿En cuál celda tengo yo los portaminas? En la C13. ¿Ok? Aquí es donde yo necesito ese valor. ¿Ya? Pero ahí dice que deben ser igual a 6. O sea, que yo necesito comprar sí o sí 6 portaminas. ¿Y cuál es la restricción? Que sea igual a 6. ¿Ya? ¿Hola? ¿Ya, Mari? La veo hablar, pero creo que no es conmigo. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno. Hola, sí, teacher. Ok, me estaba haciendo una pregunta. No es cierto. Está bien, está bien. Ok, damos agregar. Y vamos a la siguiente restricción. Dice que los contómetros deben ser menores de 5. Entonces, el contómetro se encuentra en la celda C14. y dice que debe ser menor o igual. Porque solo permite, miren, menor o igual, igual, mayor o igual. Entonces, le dejamos menor o igual. Y nuestra restricción es que sean 5. Ok. ¿Ya estamos hasta acá? Ok, vamos a agregar. La siguiente restricción dice aquí que la tinta de la impresora es igual a 5. Entonces, marcamos la C19. Ponemos igual 5. ¿Ya está? Ya. Vamos a agregar. Luego dice la siguiente restricción. Los valores deben ser enteros. O sea, que voy a marcar de la C12 a la C19. Y aquí le voy a marcar INT. ¿Por qué deben ser enteros? A ver quién me ayuda. ¿Por qué no podemos comprar 0.5 de papel bomb? Exacto, Gerson. No podemos nosotros decirle, ah, quiero 0.5 de papel bomb, o quiero un contómetro y medio. No se puede, ¿verdad? O es uno o es dos. Entonces, por eso todos los marcamos como enteros. Damos agregar. Y la última restricción dice que deben ser mayores o igual a 1 todos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejo así nomás? ¿Por qué le tengo que decirle que sean más de 1? ¿Uno o más? ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que decir acá que en todas las celdas deben ser mayores o iguales de 1? ¿No? ¿No? no me escucho digarte así me va a tocar bien se le pone que sea mayor o igual a 1 porque en teoría tengo que comprar de todo aunque sea un artículo ok aunque sea ¿mane? porque hay que gastarse todo el presupuesto así es tiene que ser completo por eso es que le decimos que aunque sea un artículo debe comprar ok después de poner esto le damos a aceptar y así debe estar compare bien Bien, entonces, si ya revisó y lo tenemos igual, vamos a darle clic en resolver. Miren. Nos da aquí el total. Ahora bien, yo tengo acá que después quiero cambiar uno de estos valores, pero ¿qué pasó en mis restricciones? Yo escribí el número, entonces como yo escribí el número, se me va a ser complicado decirle, no, mire, solo quiero tres contómetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Debemos volver al cuadro de diálogo de parámetros y debemos aceptar. Para que regresemos aquí. Vamos a hacer modificación. Seleccione ahí donde dice C13 igual a 6. Y le damos acá en cambiar. Y acá donde está el número 6, vamos a marcar la celda B5. Borre el número 6 y marque la celda B5. Ya, entonces le damos a aceptar. Ya está la modificación. Igual vamos a hacer con el C14. En lugar del número 5, que es el contómetro, vamos a marcar la celda B6. Damos a aceptar y hacemos el último cambio para la C19. Borramos la restricción y le ponemos la B7. Ok, damos a aceptar. Ahí estamos. Debemos resolver nuevamente. No hay cambio. Ok. Entonces, acá solo cerramos en la X. Si nosotros de pronto le decimos, no, mire, hoy solo necesito tres portaminas. Hago el cambio. Regreso a Solver. Y le digo Resolver. Y observe que el cambio está realizado. Sí. Solver. Resolver. Cuando ya esté, le da a aceptar. Y listo. No necesitamos entrar a hacer más modificación. Si usted cambia acá. Por ejemplo, no, solo quiero un contómetro. No más. Entonces, venimos a Solver. Resolver. Y hacer los cambios. Estos valores ya son diferentes a los que habíamos trabajado al inicio. Sí. En este ejercicio queda como más claro la situación de Solver. Sí. En qué casos lo ocupamos y cuál es su funcionalidad en sí. Estamos ahí. Pudo hacer los cambios. ¿Sí? ¿Puedo hacer los cambios? Hola. No. No, no, no puede ser. Bueno. No entiendo nada. Solo se escuchó a alguien entrecortado. Y el otro no lo puede ser. Pero hasta ahí no más. No sé qué parte no pudo hacer. Para ayudarle. Los cambios. ¿Sabía que el portaminas o la Solver va a necesitar tres? Pero el portaminas en la celda C13. Usted tiene que venir acá. ¿Esto cambio sí los hizo? Sí, eso sí. Vaya. Entonces, cuando usted cambie aquí los valores. Va de nuevo a Solver. Y solamente le da Resolver. Resolver. Ajá. Ajá. Y luego. Tiene que mostrarle el resultado ya con las modificaciones. Y aquí le puede dar Aceptar para que queden ya definidos. ¿Sí? Sí. Bueno, ni los datos que a mí me aparecen en la columna María. Sí. No son los mismos que usted tiene. No le aparecen estos. Usted tiene 3, 3, 1, 2, 1, 2. Ajá. Y acá tiene estos valores. 3, 5, 5. No, 3, 1, 5. Esto no ha cambiado. Va, entonces sí que cambiarlo y volver a ejecutar Solver. Ajá. Puedo poner el cuadro para ver las restricciones. Porque a mí no me da tan bien. Ajá. Va. Ahí está. Ahí sí. Dele Aceptar para que quede el cambio. Si no, no le va a cambiar. Vaya. Fíjate que a mí no me da. Le voy a mandar una captura. Vaya, mándala. En WhatsApp. Vaya, está bien. Ahorita revés. Porque me parece un 6. Ahorita veo. Dele Resolver. Y después de darle Resolver, tiene que darle Aceptar para que los cambios se reflejen en las celdas. Queden ya marcados. Sí, eso era. Ok. Gracias. Listo. Los demás. Sí, a la policía. Sí, a la policía. Muy bien. ¿Dudas? No hay dudas. Este archivo, guárdalo, que mañana lo vamos a ocupar otra vez. Mañana continuamos con el tema de Solver, pero vamos a ver la parte de los reportes. Cómo nosotros podemos sacar y cómo podemos nosotros ver diferentes opciones, diferentes respuestas a un mismo ejercicio. Que todas esas respuestas dependen de las restricciones que estemos poniendo. Ok. Hay que tomar eso muy en cuenta. Ok. Tenemos dudas con Solver. Bien. ¿Qué aprendimos hoy? Que están caras las pisos. Aparte de eso, aparte de eso, aparte de eso. Es que así obtengo ganancias, si no, no. Y las de camarón las voy a vender más caras todavía. Sí, le vamos a vender el camarón. Cuando llegue. Cabal. Le vamos a picar la libra. Esa es por ley que le quedan más caras, las de camarón. ¿Verdad? Ya ven, ya ven, yo tengo razón. Ya te ven. Yo siempre tengo que darme cara. Ok. Bien. Entonces, aparte de las pichas caras, ¿qué aprendí? ¿Ya había escuchado usted de esta función? No. No. Ok. ¿Qué le ha parecido? No, no le pareció nada. Qué frustrante. No, rara le digo. Ah. Rara. Esta ayuda también a obtener promedio, a ver cuánto le falta para pasar la materia y cosas así. Bueno, entonces, mañana cuando. Ustedes me van a quedar re viendo. Mañana vamos a ver más sobre Solver. Así que los espero, ¿verdad? Puntuales. Así que no hay más por el momento. Recuerde, por fa, entrar a la plataforma y hacer todos esos laboratorios. Ok. Pequeños quiz para sacarse cien. Cien, te lo vamos a sacar. Ah, va. Vaya, pues, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao.